Muchas cosas han pasado desde que el año 2005 pusimos en marcha esta iniciativa. Para que los jóvenes madrileños conocieran de primera mano, en primera persona, qué es la cooperación al desarrollo. Y desde el principio del programa, 500 jóvenes como vosotros ya han visitado 60 proyectos de cooperación apoyados por la Comunidad de Madrid en seis países diferentes de África. Y esos proyectos son parte de los 1.200 iniciativas, proyectos que impulsan la Comunidad de Madrid en más de 40 países del mundo entero. Y hasta la fecha, los chicos y chicas que han ido a rumbo al sur han recorrido 146.000 kilómetros. Lo que equivale a más de tres vueltas y media al mundo, solo desde el año 2005. Creo que ahora mismo no podéis ni siquiera imaginar lo que eso os va a enriquecer. Os deseo la mejor de las travesías. Y cuando volváis, estoy segura de que habréis crecido de manera extraordinaria como personas y como ciudadanos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.